Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video Y bueno, hoy les vengo a mostrar unas cuantas cosillas interesantes Bueno, primero vamos a juntar todo lo que tenemos por acá, las fichas Porque ya oficialmente hoy se acaba lo que es esta isla Así que díganme cómo les fue, si consiguieron al bombardero, si consiguieron al mortal, al aterrador, al cobardico Al que el otro, ¿cómo se llama? Al sorprendente, si lo consiguieron, díganme ahí, lo conseguí, los conseguí, de hecho yo a todos Yo pude hacerlo, con tiempo y con estrategia, pues igual, igual se puede, se puede, se podía No sé, ustedes díganme cómo van, yo como ya saben, yo nada más conseguía el bombardero, pero era mi objetivo El, ¿cómo se dice? Los otros como que no me llamaban tanto la atención Bueno, sí, el que me llamaba también la atención era el legendario, pero ese sí lo vi un poco difícil Así que dije, no, mejor yo voy, me voy por lo seguro, voy hasta la cima y ya Y como verán, pues estuve, pues, bastantes días ya sin... Ya, bueno, y bastantes días, para mí es bastante un día y medio Ya sin necesidad de estar en sí, preocupando de que me lo vaya a conseguir o no Ya que en los anteriores, bueno, en los eventos es cuando al final, a ver si lo puedes conseguir y no Y después, al final de cuentas, a veces se consigue y a veces no Bien, vamos a bajar un poco ya que estamos por aquí De hecho, será el único movimiento, si sale un 2, salió un 1 Bueno, ni siquiera creo que voy a llevarme esa pequeña gema de ahí Y ya no puedo hacer nada, o sea, podría conseguir al dragón mortal, pero no tengo espacio Así que, y aparte ya lo tengo, así que, mmm, no me interesa Y yo creo que así se va a quedar, así se va a quedar, no voy a mover más Lo que les venía a mostrar aquí no es tanto esto, ni tampoco decir unas cuantas cosas Así no venía a mostrarle lo que son lo de las arenas Ya que si se acuerdan, mmm, de hecho, de hecho, ahí, por ahí ya publicó una imagen En mi cuenta de, no de Facebook, no En la de, en esto de, en el apartado de comunidad No le podemos poner fotos, ya saben esto de YouTube Ahí ya está, puse una foto en la cual después me tocó unas cuantas fichas De estas para mejorar en los hábitats Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Y abrimos un cofre para tratar de demostrar algo Pero sin duda primero vamos a batallar Mmm, me dice que si ya salió la actualización Esto vengo a explicarlo Esto vengo a explicarlo Pero primero vamos a vencerte con un ataque eléctrico Lo siento, no tengo la intención de estar tanto tiempo aquí Porque a veces me tardo un poco Porque quiero darle lo que es el, darle lo que son las A ver, ¿cuántos nos dieron? Nos dieron 10 fichas Sí, estoy, estoy viendo algo Y es sobre una pequeña queja Me voy a quejar de esto Bueno, de hecho sí puedo cambiarlo Porque lo que necesito obviamente es subir la estrella Ya tengo, tiene 3 estrellas de plata Mi dragón, la verdad con 3 estrellas de plata va muy muy bien Nivel 36, 3 estrellas de plata va muy bien Imagínense con las 3 de oro Uf, va a venir mucho mucho mejor Ok, este pequeño dragón Es un pequeño dragón basura Ok, ok Vamos, vamos con luz pura Aquí está Si lo venzo, sí, perfecto Si lo venzo ya ven O sea, hace bastante daño Este dragón con esa categoría O sea, imaginen ahora nivel 40 3 estrellas de oro Sería una bestia Lo que es nuestro pequeño dragón Y creo que voy a cambiar un poco Para hacerle crítico Con el dragón Con el dragón sacerdote Vamos a hacer crítico Ya para solamente en el siguiente ataque Pues vencerlo Ahí está, 43 mil No está nada mal Y nos va a hacer obviamente también crítico Pero para eso vamos a cambiarlo Voy a leer sus comentarios Ya que estoy por acá De mi último video Ya que a veces no me da tiempo De leer los comentarios No, si me da tiempo de leer los comentarios Más no me da tiempo de responderlo Lo que pasa es que a veces En los videos Ya los dejo programados Para subirse No es que los deje programados Sino más bien los dejo subiéndose O sea, ya les pongo la imagen Esto A veces Como lo hago rápido Ya se han dado cuenta Que tiene errores De De que se llama De De que me equivoco En algunas partes Ponderle Así que bueno Eso es algo A ver Vamos a darle aquí Drag Drag Drexler Creo que sí Ahí está un pequeño corazón Vamos a Recoger esto Tres ataques más Y les muestro Vamos a luchar Acepto las solicitudes de amistad Pokéstone Pues voy a ver Voy a ver amigos Si te encuentro Porque luego Tengo varias solicitudes de amistad O sea, son como mil Entonces son Es difícil encontrar A veces acepto unas Pero también ya estoy llegando A lo que es el tope Me gustaría Activarme en mi Facebook Es algo que no he hecho En mi Facebook De Bueno Del canal No me he activado Me gustaría activarme ahí A un mínimo Porque así pues Me pueden seguir Las personas En mi Facebook Pues no me pueden seguir Tantos Eh Johanna Erazo Un pequeño saludo Así que de todos Te doy un pequeño corazón Amigo mío Ahí está A ver Pro Salúdame en otro video Saludos a Alejandro Hernández Ahí está Un pequeño saludos El dragón Ángel caído Elemento de luz Puro es un Eh Fíjense Playmark Pro Sí Vamos a atar Un pequeño corazón Me dice que tiene Ataques Es que es por su historia Del este dragón Dragón Dark Ángel Ya que es como que Un dragón que No sé No sé muy bien su historia Pero algo creo que ya más o menos Me Me resulta familiar Qué raro Cuando peleé con el dragón Dark Ángel Me resultó Raro Eh Un dragón Mi poder Con mi poder Noche Mi dragón Traluxer Ah sí Te mató tu dragón Traluxer Porque el dragón Traluxer Tiene el primer elemento Eh Danay Estudios Vamos a Déjenme cambiar Un poco Mató tu dragón Traluxer Prácticamente Porque si no mal Recuerdo el Traluxer Tiene el primer Atributo Luz Y como tiene Atributos de Oscuridad Sí Uno se confía Uno se confía De eso Tiene Bueno Por lo que vimos Tiene lo que son Ataques de Oscuridad Así que uno se confía Que de hecho No te va a hacer Porque sus elementos Ahí se ve Que es puro Y lo que es Este Luz Así que por eso Te toma por sorpresa Debe dar un pequeño Corazón Ahí está Para que Te puse Perdón Perdón Puse no me gusta No Un pequeño corazón Ahí está Aquí voy a hacer Otro ataque Otra casi Atemporal Para que lo vayamos Debilitando Y así venga El otro dragón Y pues lo mate Y le dé la estrella Saludos a Daniel Pc Ahí está ¿Qué pasó ahí? A ver Vamos a ver Vamos a Vamos a cambiar esto Vamos a poner por aquí Dragón Vamos a poner Luz pura ¿Qué pasó ahí? ¿Fue hack? No, no fue hack Es un Es un Según lo que entendí De hecho Creo que lo tengo Lo voy a buscar Lo voy a buscar Ese dragón Creo que sí lo tengo Dark Angel Ahorita lo buscamos Para ver eso Lo que me hizo Eso crítico A mí también Me hizo muy extraño Que me hiciera crítico Fue como ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿En serio? ¿De dónde salió El crítico? Entonces más o menos Entendí esto Vamos a hacer este ataque Pero no Algo que sí Por ahí es hack Ya vieron ¿No? Vieron el Que tenía el nombre este Sí Ahí estaba Otro Bueno A este le mando Un pequeño saludo Saludos ¿Qué carajos? No, no Ese no fue hack A mí me hackearon En mi cuenta de Facebook Tenía Dragon City Repórtalo a Facebook Pues sí Si te hackean Una cuenta o algo Repórtalo a Facebook Y Básicamente tienes Que tener tu cuenta Es que Si te hackean Una cuenta La única forma Realmente Para que no te Para que puedas Recuperar tu cuenta Es que tengas Tus datos personales Exactos ¿A qué me refiero? Exactos O sea, tu nombre Tu O sea, tu nombre Y apellido Los dos apellidos De preferencia Que sean exactamente Esos También mencionando Que tu edad O sea, tu edad Me parece que a los menores No sé de qué edad Hay unos que no se pueden Dejar Crearte un Facebook Entonces ahí hay un problema Si eres menor Pero si tú Explicas más o menos Que no podías crear esto O que a fuerza Necesitabas para crearlo Para estas cosas Te pueden ayudar A resolver eso Saludos a Juan Gamer Pro Ahí está Un pequeño corazón Primero quieres que te abra Y después quieres que te deje Pero era un gato Ese es un gato No es No, no, no Era una mujer Era un gato Pero de todos modos Así son las mujeres Le voy a dar aquí Saludos a Felipe Quino Reyes No, no amigo No, amigo mío ¿Cuántas fichas fueron En total? Tío, crack Saludos a Chris Márquez ¿Cuántas fueron En total? Ah, rayos Me tendría que acordar Que no me acuerdo Pero yo creo que Pasaron de 10 mil Y algo Porque si mal no recuerdo Eran 8 mil Después eran como 4 mil Fueron como 12 mil O 13 mil No me acuerdo Muy bien Saludos a Aileen Y saludos a Itana Ya que me están pidiendo Aquí saludos Son mis sobrinas Para los que no sepan ¿Cuántas fichas Para que aparecieran En bebés? Ah, todavía no saben Que El cosa mal Clit Bay Clit Bay mágico Y maestro Este es un clit bay De hecho Les voy a explicarles Bien lo que es clit bay Pero Creo que en un video aparte De hecho Quiero reabrir mi canal Que es Según personal Yo Personal Donde hacía Videos Varios videos Los tuve que eliminar Por varias razones Me denunciaron unos videos Que eran como que Cosas Medio Polémicas No polémicas En cuestiones de youtubers Porque piensan eso No Polémicas en cuestiones De política Ya saben que yo En México No es que esté muy bien La política Entonces varios videos Los tuve que borrar Por esas razones Pero me gustaría Tocar los temas De otro modo Creo que eso No les gustaría A muchos de ustedes Pero bueno Así que A mí me gustaría Subir videos Sobre varias cosas Tocando otros temas Para que este canal Pues sea dedicadamente Solamente a juegos Ok Vamos a darte un pequeño Silvalli ¿Cómo necesitas Para que presionan bebés? Pues básicamente Lo que vas Lo dejas en la guardería Y ya Como lo vuelvo a decir Le voy a mandar Eso mensaje A social troll Disculpen La guardería me gusta Pero me gustaría Que los bebés O sea que la apariencia De bebés Se viera Tanto en las batallas Tanto en los demás Porque si yo compro Si yo compro una guardería Con gemas Me gustaría Que mínimo Tuviera una función Interesante Es lo que le voy a decir A ver si me hacen casa Y dicen Tienes toda la razón Tienes toda la razón Te entregalamos Mil gemas Ojalá Ojalá algún día Hicieran eso Amigos Un video de comprando Las cartas VIP Saludos Saludos a Dani Redroban Si has visto mis videos Sabes que Comprar cartas VIP Yo voy a salir perjudicado Y todo el mundo Se va a reír Porque es lo que hacen Yo sé que muchos Disfrutan verme sufrir Incluso gente Que le caigo mal Incluso la gente Que le caigo bien Yo sé que Les encanta Cuando me frustro Y no consigo nada De las cartas Porque para mi Las cartas Esos sobres de cartas Solamente una vez Me salió Bueno Como dos o tres veces Me salieron bien Por ejemplo El dragón cera Lo conseguí ahí ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más Nada más me acuerdo Del dragón cera ¿Y quién más? No me acuerdo Vamos a abrir este cofre Quiero ver lo que me van a dar Ok 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 Confirmado Ah Si Bien amigos Me voy a ir a la cuenta pequeña Ahorita continuamos Y quiero que vean esto Quiero que vean lo que me tocó Esto es basura para mi Créanme que esto Esto es basura Mucha mucha basura Ya regreso Vamos a la cuenta grande Y continuamos Digo a la cuenta grande A la cuenta pequeña Y ya continuamos Se me está yendo la Ahorita continuamos con el video Bien amigos Ya estamos aquí De regreso Y es algo que quería que ustedes vieran No sé por qué hace esto social troll No sé por qué lo hace A veces siento que va a ser propósito Para molestarnos En serio En serio A veces siento que lo hace así En fin Vamos a recorrer todo esto de por aquí Esta basura de acá En fin Todo esto de aquí ¿Por qué? De hecho ni siquiera he avanzado mucho aquí Vamos allá Vamos a batallar Porque está el cofre de las batallas Pero quiero que vean esto Vean Ya tengo a mis heroicos también aquí Esta es la cuenta No pequeña Pero sí mediana Cuenta Tenemos tres cuentas Pequeña Mediana Grande En fin En fin Vamos a batallar Porque lo que quiero es abrir este cofre Para ver unas cuantas cosillas por ahí ¿Cómo le hiciste para que fueran bebés? Ya lo expliqué Amigos en un video Comprando cartas No Eso no va a pasar Se queja de lo que hacía su gato Me metió Me metió Me metió Se activó Cachondo Es lo que me pasa por ver No sé qué Ya Madre mía No salgan con sus cosas ya Porque esas Karen Estar ahí Por favor Por favor No sé de qué hablan Ni siquiera lo voy a ver Ni siquiera voy a buscar En Google Esas que es lo que acabas de escribir Se me fue No 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 Me estoy desconcentrando No Es que me acuerdo de cosas que Mejor no Mejor Mejor no olvidemos Un poquito eso Yo considero el dragón mortal Y el aterrador Y me faltan 5 pasos Para el dragón bombardero Brian Ramírez Pues felicidades amigos Espero que te vaya Muy muy bien Ahí te doy un pequeño corazón Ah Te doy un corazón Aunque Posición Sí Saludos a Julián Castro Que se lo puso crack Ahí está Un pequeño corazón Vamos a vencer a este dragón Pero vamos a cambiarlo Por el dragón A ver ¿Nos puede ser crítico? No, no nos puede ser crítico Para el ataque más fuerte De nuestra reina Ahí está ¿Que tiene nombres? Fernando No, no tiene nombres Ahora me acuerdo Que cuando hice El último capítulo De Dragon City Desde cero Cuando fue al final Cuando dije Equipo heroico Completado Porque la meta De ese Bueno, cuando fue Dragon City desde cero La meta Fue hacer un equipo heroico Y este es el equipo heroico De hecho son los No son los únicos Por ahí ya tengo otros dos Pero este fue el primer equipo heroico Y fue un equipo increíblemente Bueno, de hecho a este Le tengo bastante cariño A esta cuenta Porque este noble dragón nieve No lo tengo en la otra cuenta Aquí la obtuve Pero en la cuenta grande No la tengo Así que Significa bastante A los que si no tengo Es el dragón Amuca Este no está en ninguna cuenta Ese es el que me falta Dragón Amuca Eres el que me falta Conseguir ver Y pues Va a fallar contigo Así que Será mi misión Pronto Tuve que comprar diamantes En Mobile Legends Cure Cortes ¿Cómo comprar diamantes En Mobile Legends? Pues con una tarjeta De crédito Es la única forma Obviamente con dinero real Pero ¿Cómo comprarlo en Mobile Legends? Pues Depende Depende Si lo compras con tarjeta De Google Play Solamente pones el código Bueno, pones el monto Tiene que ser obviamente Menor esto Pones el código Y te lo canje Por esta Otra Es Que ¿Cómo? La otra forma Es obviamente Paypal Por lo general Lo que llego a comprar En algún sitio O lo que compraba En algún sitio De las gemas Era por Paypal Pero aún así Es difícil Que unos tengan Paypal Porque Paypal Prácticamente Bueno, para muchos Es para donde pagan Lo que es el partner Del Youtube Así que no sé Hay otra forma De hacerte un Paypal Pero necesitas una tarjeta De crédito Y puedes depositar A esa cuenta Y son cosas raras Son cosas un poco complicadas Yo lo veo más fácil Con una tarjeta De Google Play ¿Cómo de conseguir El bombardero? Quería saber Si con Si conviene Subirlo al nivel 25 Bien Es que el problema Es que no lo he visto O sea, el dragón Es que por lo general Cuando consigo nuevos dragones Ya no los pruebo Ni los veo Ni siquiera he buscado bien Su categoría Porque la razón Es que como yo ya no tengo Espacio en la cuenta grande Y como ya tengo heroicos Es muy difícil Para mí hacer eso Aparte de que Legendarios de nivel Decente Ya tengo Y aparte Bueno, otra parte Ya que en la cuenta En las cuentas grandes No puedo probar A lo que son dragones Que no sean Nivel 30 Con 3 estrellas Básicamente porque Porque no dan batalla No dan batalla Incluso heroicos Nivel 30 No dan ninguna batalla Contra los heroicos Que me aparecen Tanto en las arenas Tanto en Arenas Tanto en las ligas Y demás cosas No hay competencia O sea, no podemos hacer competencia Con esto Por eso es que Si los llego a probar Es en las cuentas pequeñas Pero aquí no tengo El dragón bombardero Así que no te puedo decir exactamente Pero bueno Depende también De que dragones tienes Y ahorita vemos Ahorita vemos un poco Al dragón bombardero Vamos a abrir esto Y aquí está Confirmadísimo Confirmado Ay, madre mía Creo que voy a bajar Maldito social troll Maldito social troll ¿Por qué nos odias? Ok Quería hablar de esto Quería hablar de esto Me pareció bastante curioso ¿Vieron aquí lo que obtuvimos? ¿Recuerdan lo que obtuvimos hace rato? Fue una pequeña basura Porque el dragón peñasco Ya lo tengo Tengo mucho No sé si después Me parece que se puede ocupar Para después potenciar dragones Y demás cosas Eso ahorita no me interesa Lo que me interesa Es que bueno Fueron pocas células Del dragón peñasco Y de dragones Que hay que ya tengo Ahora aquí Cuatro células del dragón peñasco Un dragón legendario Digo orbes Células orbes Como le quieran llamar Dragón y lo de un mono Inversa Pero lo más importante Tokens Fichas elementario Ayudar fichas elementales Para subir esto En la cuenta grande No pasó así Van tres cofres Que abro Y no me salen Y no van a salir Van a decir ¿Por qué? ¿Por qué no van a salir? Vamos allá Vamos a las arenas Y algo curioso Que dije ¿Por qué? ¿Por qué me está saliendo aquí? ¿Por qué no sale allá? ¿Qué dice aquí? Cofre guerrero Cantidad de fichas de planta Que puedes conseguir Y otras cantidades por ahí Cantidad de fichas de fuego Veinte máximo Ahora vamos al De luz ¿Dónde están las fichas? No puedes conseguir fichas En serio No puedes conseguir fichas aquí En la de luz La de oscuridad En la de Ajá Oscuridad y luz No puedes conseguir fichas Te lo voy a resumir Las fichas sirven para subir De nivel Obviamente los hábitat Que ustedes me dirán Bueno Son solamente diez Pero si te dan cuenta Me han dado como Oye Esto Vení un comentario Apenas que me dijeron Ya te vendiste Mira la publicidad Que apenas aparece en tu video Esta publicidad no es mía Que si fuera mía No haría eso Y como ven lo acabo de quitar No sé por qué De hecho le voy a mandar un mensaje A SocialTroll Por qué me aparece publicidad Al inicio de esta cuenta No sé No sé por qué me aparece Al inicio de la cuenta Y esto lo probé No solamente Que no sé si Bueno Al principio pensé Que era porque ocupaba Lo que es Es que tengo que ver esto Porque Algo aquí curioso Es que por ejemplo Las gemas me lo ponen En cuestión Para Ay es que aquí no tengo para comprar Vamos a ver si esto lo puedo comprar No es que Ay me desespero Pero no puedo comprar De hecho debería de estar La opción aquí Para que se vea a comprar Me lo pone Como en cantidad A ver Por aquí debe de haber Un paquete Si Es que debe de ser esto Porque lo No 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 es que no No puede ser Porque Rápido Estoy sacando de temas De contexto Fuera de contexto No puede ser Porque yo cuando entro A esta cuenta Obviamente aquí aparece El símbolo de dólares En lugar de pesos mexicanos Pero esto lo he abierto En la cuenta O sea Yo es por la aplicación Más que nada Por esta Pile 6 space Como se diga Que te ayuda a clonar Bueno dos Para que tengas dos cuentas No es O sea Cuando digo clonar No es que tengas dos cuentas Clonadas No Me refiero A que puedes abrir Dos cuentas Tienes una cuenta Así como la principal Después abres la aplicación De Pile 6 space Y ahí puedes Entrar en otra cuenta Ahora Esto me aparece así Ya cuando lo abro normal Pues si me aparece Pesos mexicanos Pero aún así Me sigue apareciendo publicidad Entonces tengo que preguntarles Por qué me está apareciendo publicidad Esto es publicidad gratis Aunque lo vea un poquito Pero de ahí ganan dinero No sé por qué No creo que sea por la cuenta Porque si fuera por La aplicación esta Que duplica las aplicaciones Se vería Y es lo que tengo que ver De hecho alguien me dijo Y yo dije Pero es que Eso no es publicidad De parte mía Si fuera de parte mía De hecho voy a ir a pedirles ya En mi comisión Porque ya apareció De hecho publicidad Así que ahí voy Ahorita vamos Bueno Lo que les vine a hablar Esto es una de las Digo Ajá De los estos para mejorar Me dirán Solamente son 10 ¿Qué tanto son 10? ¿Por qué te quejas por 10 tokens? Me quejo porque de 10 en 10 Por ejemplo Al día Son 10 Si te dan 3 Por ejemplo 3, 3, 3 Son 30 Ok Pongamos que en unos 10 días Consigas 100 Pero 100 de cada uno O sea 100 de cada estos elementos ¿Se imaginan la cantidad De cosas increíbles Que puedes hacer Poco a poco? En las arenas De mayor nivel No Que si Si vamos acá Hay que ver las ventajas Y las ventajas De cada arena Pero es que esto No me gusta No me gusta nada Esto Vamos a ir a las arenas Por ejemplo Ah ranking El ranking No Maldito Ahí está Perfecto Es el ranking Se traba Ustedes sabrán Que se traba Por ejemplo En la arena principiantes No nos pueden tocar Grandes cosas En la arena de De tierra tampoco En la arena de fuego Es cuando ya tocan Digo Si de fuego Es cuando ya tocan tokens Pueden tocar Tonques de fuego Y tokens de tierra Eso está muy bien Conforme vaya subiendo Más token Ok Aquí pueden tocar Ya toques de agua Toque de tierra Y toque de fuego Es muy lógico Wow Genial Perfecto Ahora En la arena de natura Es 10 Puedes obtener 10 toques Y 20 Ya 20 de fuego Y es que vean Más 20 de fuego 20 de agua Y 20 de tierra O sea Al final te darían Por ejemplo Que te toque Muy buena suerte Y te den 10 De natura Y otros 20 20 20 Son 60 Son 70 toques Ok En la arena de eléctrica Madre mía Que te puede tocar 20 20 10 Y 10 Es que vean Esta arena eléctrica Esta hermosísima En la arena de hielo Más de lo mismo Más de lo mismo Te puede tocar ya 20 20 20 20 10 hasta abajo Pero bueno Es que esto es hermoso Es hermoso la arena de hielo La arena de metal Vamos a ver No se queda atrás De hecho la arena de metal Es la mejor arena Para los toques Arena de tiniolas Que caca Que caca ¿Dónde están mis tokens? Y esto no lo sabía Yo dije Vamos a hacer De hecho por eso Y grabé el video Por eso grabé el video De las arenas De los estos dragones De los dragones bebés Quería abrir el cofre De estos Y dije No me tocó tokens Voy aquí Porque había un reto De las arenas Y voy Consigo tokens Y yo dije ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué rayos está pasando aquí? Y fue cuando dije Wow Increíble Increíble Aquí te deberían de dar 30 tokens Que sí Aquí la ventaja Es que podemos conseguir Al dragón alba Esta es la gran ventaja Dragón alba Dragón alba Y dragón entitado Pero En mi caso Yo si no una cuenta grande Para serles sinceros A mí me ayuda más Que me den tokens A que me den otro dragón ¿Por qué? ¿Para qué quiero otro dragón Si no tengo espacio? Así se los pongo ¿Para qué quiero que me den 20 dragones nuevos Si no los puedo poner En un hábitat? O sea Literalmente Todos mis hábitats Están atascados Entonces yo preferiría De hecho Yo prefiero estar En lo que es La arena de metal Así se los digo Yo prefiero ir A la arena de metal Porque ahorita Los premios de la arena De la arena de luz Son basura Así se los digo Son basura Llegar hasta el puesto Hasta arriba Son basura Quedar entre los 10 primeros Es basura Porque ese dragón Se obtuvo Bastante Bastante fácil La mayoría Que está en la arena Esta Lo habrán obtenido Y la comida Bueno no me convence nada Y obviamente La luz Para llegar a luz 3 Es para conseguir Lo que es ese dragón Bueno dragón Mestizo Así que no me gusta No me gusta esta arena De luz No me gustan los premios No me gusta Bueno Nada más lo que sí me podría gustar Es la arena No es que el dragón alba Te lo puedes conseguir El dragón entintado Y los demás dragones legendarios Pero si se dan cuenta Te puede tocar buena suerte Y te puede tocar Asquerosa mala suerte Como que te den Más dragones peñasco Entonces Para mí la mejor arena Actualmente Es la arena de metal La arena de metal Los que estén en la arena de metal Aprovechenlo bastante Junten todos los tokens Que puedan Porque los tokens Créanme que son Muy valiosos Son de hecho Más valiosos Que cualquiera De estos orbes raros Orbes comunes Son Son muy valiosos estos Si se dan cuenta Es muy difícil Cuando llegamos a una vuelta Nos daban nada más 100 Entonces ustedes En cuestión de nada Pueden juntarlo Por eso es que No me gustó Me gustó Es como Es que no está bien No está bien Lo que hiciste Eso es el troll Prácticamente cambia Los tokens Por un dragón en específico Y no Porque yo si consigo Los 100 orbes Para el dragón alba Los 100 orbes Para el dragón entintado No me va a servir de nada Porque al final de cuentas No voy a tener Donde ponerlo En fin Este video ya se hizo Bastante Bastante largo Me disculpo Pero quería dejar Bien en claro esto Bien en claro Una pequeña discusión Una pequeña molestia De mi parte Porque si Si me llegó a molestar Créanme Que me molestó Bastante esto Bueno amigos Sin nada más que decir Me despido Lo de las ofertas de gemas Es curioso Porque no me aparecen Ofertas de gemas No sé si es porque Otro Por esta cosa del space No sé Cosas raras Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Con más cosas de social troll Gracias y Adiós Y nos vemos en el próximo video